Siempre hay una buena razón para pasarla bien. Ingredientes para hornear la complicidad y la rivalidad. Dos tazas de amistad, 500 gramos de un hombre guapo, cuatro cucharadas de traición, una pizca de celos y sabrosura al gusto. Mezclar los ingredientes y hornear hasta obtener dos mujeres peleadas por un mismo hombre. Y para contentar a dos amigas separadas, ¿qué se necesita? Bueno, eso es harina de otro costal. Muy pronto, por Benevisión.